Música Tener con paz, espera o ser condescendiente con la incapacidad gubernamental que han exigido las autoridades en esta provincia y en este municipio En el día de hoy tenemos la directora de la escuela, don Antonio Malín y una docente de las cuales reservamos sus nombres por cuestión de seguridad ¿Sigue la clase o están paralizados? Ya en ese centro educativo se retiraron los estudiantes Ya hoy no hay docencia en este centro educativo Ya más adelante nosotros vamos a orientar que pueda ocurrir en San Francisco de Macuay ¿Cuál es el nombre de la escuela? Juan Antonio Malín, de los arroyos de Senón Música